Música Una gran señal apareció en el miedo Una mujer Una mujer Vestida del sol Música 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 Se cargó con los dolores, todos nosotros andábamos delante. Tratado, más él se sometió a la hoja, como cordero llevado al natadero. La última parte, la última parte. La última parte, la última parte, la última parte. 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 La última parte. La última parte, 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 la última parte. 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 Amor sea 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 Amor Amor sea 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 Gracias por ver el video